Tras el show que es de Xbox, Phil Spencer reconoció prácticamente que se estaba creando una máquina portátil por parte de Xbox Una máquina portátil que por cierto en dicha entrevista dejaron claro algunos de los elementos que más estaban Bueno, preocupando a la comunidad que quería una handheld, una consola o máquina portátil por parte de los chicos de Microsoft En este vídeo te voy a explicar todo lo que se ha dicho en esta entrevista Además de las principales claves que tienes que tener en cuenta de una futura y posible máquina de Xbox portátil Este vídeo está patrocinado por los chicos de JVG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o más interesante aún, de Windows 10 Professional Siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato Ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente Ya que estamos voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC Pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck Pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales Teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción Y si quieres comprar directamente Windows 11 recuerda que también te vale este 30% de descuento Con el código que te dejo en la descripción O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro Pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento Muchísimas gracias a JVG Mall por patrocinar este vídeo Y ya sabes si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office Link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal No me voy a enrollar más y vamos a echarle un vistazo a dicha entrevista Porque son dos minutitos en realidad de lo cuando está hablando de este concepto Pero la verdad es que son dos minutos que no defraudan para nada Y vamos a ir desgranándola poco a poco Y después vamos a ir viendo cada uno de los diferentes puntos de este vídeo Porque la verdad es un vídeo bastante extenso Te he dejado un índice por supuesto aquí abajo en la descripción y en la línea de tiempo Así que nada, vamos a echarle un vistazo al principio a la base de todo esto Vale, le está preguntando bueno después de todo el choque que está muy bien Y ahora empieza a darle como una serie de vueltas Y ahora le pregunta directamente Oye, ¿una máquina de mano, una máquina portátil de Xbox? Ahora le dura un poco la píldora, ¿no? Diciendo que si juega mucho Bueno, vale, le sigue durando la píldora, ¿no? En un ambiente distendido y tal Vale, esa es la gracia Y ahora Claro, le está preguntando el mantra Vamos a ver, vamos a ir por parte porque aquí se está acumulando mucha información Le está diciendo que el mantra de Xbox es básicamente estar en todos lados, bla, bla, bla Y, cuidado, como le está pisando la información a Phil Spencer Como le está pisando Phil Spencer la pregunta, ¿no? A este señor Fijaros lo que dice Nosotros tenemos que tener una portátil, ¿vale? Perdonad, aquí pon una computadora de mano Ya sabéis que en este territorio, porque no es lo mismo una Hangel PC que una consola portátil En fin, una máquina portátil Un dispositivo portátil Tenemos que We should, ¿no? Debemos de tener una máquina portátil Hombre, si esto no es reconocerlo Yo no sé qué queréis que os diga, ¿no? Pero vamos a continuar viendo y escuchando lo que está diciendo Phil Spencer en esta entrevista Porque es bastante, bastante interesante Vale, le dice básicamente Bueno, no quiero decir nada Pero que tienes que tener a Sarah Bond, ¿vale? La presidenta de Xbox Ya sabéis que él es como el representante máximo de la división de videojuegos de Microsoft en general Pero aquí te está diciendo que necesitas a Sarah Bond para entrevistarla, ¿no? Para hablarle del futuro, del hardware, bla, bla, bla Básicamente, vamos a ver Me hace gracia, pero vuelvo a decir Esto no es solamente todo lo que se dice en la entrevista Vamos a seguir La show que era de videojuegos Vale, ahora le dice Vale, voy a intentar un siguiente tiro, ¿no? Prácticamente ya le ha respondido el anterior tiro Pero bueno Ahora lo que va a hacer es intentar concretar, ¿vale? Y la pregunta va a ser la siguiente Si se hiciera una hipotética máquina, bueno, de Xbox portátil Bueno, si sería en la nube O si sería a nivel local Básicamente, eso es lo que le está preguntando ahora mismo Y cuidado lo que dice ahora Lo que se está comparando, ¿vale? Lo que se está dejando comparando aquí Es básicamente Que está hablándole de su Rogali De su Steam Deck De su Legion Go Vais a ver En blanco y en botella Una vez vista la noticia Ahora toca un poco reflexionar Y es bueno, Rafa ¿Cuál sería el rendimiento que podría tener esta máquina? Este rendimiento no me lo voy a sacar de la manga Sino que voy a estar analizando Cuál es el mercado del hardware a día de hoy Y cómo podríamos ver una Hangel PC De aquí a un año, dos años máximo Ya que a partir de ahí Pues la cosa podría cambiar bastante Según cómo vaya evolucionando el mundo del hardware Vamos a empezar por el mundo del... Por el tema del rendimiento Y lo primero es que tenemos varias opciones Una de las más interesantes Y que podría ser la que... Bueno, la estrella No sería una opción por parte de AMD Una AMD La cual ya está colaborando con la propia Microsoft En sus diferentes consolas Xbox Series X y Xbox Series S Básicamente AMD se ha hecho Con el segmento de todo el mundo del videojuego En general Exceptuando Nintendo Switch Y a día de hoy le pone el corazón A prácticamente todo Desde una Playstation 5 A la propia Xbox A las principales Hangel PC Que hay en el mercado Y por eso Creo que esta podría ser una Que no la que creo que va a ser la principal Pero creo que sería una de las posibles candidatas A esta nueva máquina de Xbox De manera portátil, ¿no? Por supuesto aprovechando Los nuevos Apus Strix Yo no sé si lo sabéis Pero tanto Stindex Como una Surrogali Etcétera, etcétera Pues bueno Estarían dentro de una De una generación, ¿no? La propia Surrogali Bastante más potente Que una Stindex, ¿no? Sobre todo Si le meto Bastante más energía Que la Stindex Pero bueno Esta nueva generación De AMD La verdad Es que coordinaría bastante Con un salto tecnológico A una posible Xbox Que vaya a salir ya Básicamente, ¿no? Estaríamos hablando De una máquina Que superaría ampliamente La potencia De una Surrogali Y que también posiblemente Va a tener un consumo energético Bastante bajo Por lo tanto Este chip de AMD O variante De este chip de AMD Con este tipo de tecnología Sería bastante posible, ¿no? Porque la verdad Es que promete mucho Y parece como que va a ser Un poco El futuro RDNA 3.5 Una Surrogali Tiene RDNA 2.0 3.0 Mientras que una Stindex Tiene RDNA 2 Si no mal recuerdo En fin Esto ya llevaría Zen 5, etc Y bastantes capacidades Relacionadas con el tema De la IA Y ya sabéis que Microsoft Le está dando Muchísima traca Al tema de la IA Sobre todo En temas de videojuegos ¿Vale? Con tecnologías como Auto Super Resolution Lo cual Parece que utiliza Chips NPU Los cuales no funcionan A día de hoy En X86 ¿Vale? Que serían los procesadores Típicos de ordenadores Pero básicamente Este procesador Vuelvo a decir No es por el que yo Apostaría Que fuera a ir La próxima a Xbox Es más Si yo tuviera que apostar dinero Este no apostaría Pero posiblemente Se me quedaría En una segunda posición Por supuesto El último De todos los procesadores Que te voy a decir Es el que creo Es el más interesante El segundo Que se podría estar apuntando Microsoft Y que creo que Voy a descartar Completamente Serían las nuevas Generaciones de Intel Intel ya sabéis Que tiene varias Hangout PC En el mercado Siendo la más famosa La propia MSI Cloud Una máquina Que ha decepcionado Por todos sus facetas Y que estaba utilizando Un chip Que en realidad Comparado con los Z1 Extreme De una Subrogali O incluso Con los 7.840 U también De la propia AMD Pues Que quieres que te diga Están desfasados A nivel de Consumo energético Etcétera No tienen nada Que hacer comparado Con los chips de AMD A día de hoy Lunar Lake La verdad Es que parece Que van a superar Los chips De por ejemplo Una Subrogali A nivel energético Siendo potencia La potencia También siendo Bastante buena Pero que Claro Teniendo en cuenta Este chip Que ya te he dicho Que en teoría Aparecería también Este año Pues parece que va a dejar En ridículo También de nuevo A los chips De Lunar Lake De Intel Por lo tanto Aunque esto sería También una posibilidad O por lo menos Diferentes variantes No digo que sea Exactamente lo mismo O no Al igual que ocurrió Con Steam Deck Que tiene un chip De AMD Con una serie De características Pero es un chip Exclusivo Para la propia Steam Y yo entiendo Que la propia Microsoft También iría Por un chip Específico Para ello Pero más o menos Utilizando este tipo De tecnología A Intel Yo la descarto Completamente Pero hay otro actor Hay un par de actores Que no estábamos Contando para nada Porque bueno Rafa De procesadores En realidad Lo tienes a AMD Y encima te meten En la gráfica Y a Intel Y tal No En realidad no Y es que Microsoft Ha estado dando Mucha mucha caña Al tema de ARM Y es más El tema este Que te he dicho De Auto Super Resolution A día de hoy Sería exclusivo De los chips De los chips De Snapdragon X Elite De la propia Gama De la propia Arquitectura ARM Un poco loco Por lo tanto Se nos abrirían Dos posibilidades La primera De esas posibilidades Sería Bueno Este chip Bueno De NVIDIA Que vendría Con Bueno Con arquitectura Blackwell En la GPU Y tendría Una CPU Que la estaría Montando la propia MediaTek Por lo tanto Sería un chip MediaTek Barra de NVIDIA Y que sería Bastante lógico Que lo montara La propia Microsoft Por una sencilla razón NVIDIA está Buscando fuertemente Menderse Dentro de este segmento Dentro del mundo De las consolas portátiles De alto rendimiento No solamente quedarse Dentro de Nintendo Switch Por lo tanto Oye Esta combinación Entre NVIDIA Y MediaTek Sería bastante interesante Y creo que incluso Le podría interesar A la propia Microsoft ¿No? Porque NVIDIA También tiene Una ¿Cómo se llama? Una marca por detrás En plan Oh la primera máquina Con gráfica NVIDIA Etcétera Creo que a nivel De marketing Sería bastante potente Por lo tanto Esto no lo descartaría Pero claro Si yo tuviera Que elegir Un chip El cual Va Pudiera tener La próxima Xbox Series P O la próxima Xbox portátil Sin duda Apostaría Porque os voy a decir Ahora mismo Y sería Básicamente Por un chip De la propia Snapdragon Vamos a ver Seamos claros Microsoft se ha liado Muy fuertemente Con Snapdragon Para crear ahora mismo Sus últimos portátiles Portátiles Los cuales son Sus Surface Sus Tal Sus cual Y le han dado Muchísimos recursos A esta empresa Para crear Unos chips ARM Los cuales Puedan potenciarse Muchísimo En territorio portátil Que tengan Un Windows Pack De completo Que funcione Bajo esta Nueva arquitectura Y encima Le están dando Nuevas funcionalidades Que todavía No van a llegar A x86 Como vuelvo a decir Ese auto Super resolution Por lo tanto Teniendo en cuenta Todas las características Pues es muy probable Muy probable Que la próxima Hangel PC La próxima Bueno La nueva Portátil De parte de Microsoft Tenga una arquitectura ARM Y la haga La propia Snapdragon Teniendo en cuenta Ya todo el bagaje Que están teniendo Con todos ellos Por supuesto Podríamos también Decir de Bueno Rafa AMD También parece Que está trabajando Con arquitectura Basada en ARM Cuando hablamos de ARM Son las típicos Chips que vienen En los teléfonos móviles Etcétera Pero bueno A día de hoy Ya están sobredimensionados Por lo tanto También podría ser Una posibilidad Pero si yo tuviera Que poner La mano en el fuego Y o hacer Una apuesta Muy fuerte Yo diría Que iría Con tremendo Chip Snapdragon Básicamente Por todo Bueno Todo el bagaje Que ha tenido Snapdragon Junto con Microsoft Para lanzar Estos nuevos Procesadores Y que a día de hoy Se están equiparando En su parte gráfica A la misma Que está ofreciendo Un Asus Rogali Que sería La gráfica integrada Del 780M Obviamente Si no van a salir Este año Se entienden Que esos chips Serían como Segundas o terceras Generaciones Por lo tanto Se entiende Que serían Procesadores Y GPU Sobre todo Bastante más potente Por lo tanto Me coordinaría Bastante Que utilizaran Este tipo De chip Bueno Rafa Pero en cuanto A batería En cuanto A tiempo De juego Hay que reconocer Que la propia Microsoft No se puede Permitir Que una Revista De videojuegos No como puede Pasar en el mundo De las Ángel PC Más habituales Que nosotros Tocamos Diga que Un juego Dura De alto rendimiento Porque para eso Te vas a comprar Principalmente Este tipo De dispositivos Va a durar Una hora y media Es verdad Que Steam De co-led La verdad Es que puede Durar Bastante Bastante Un juego Dos o tres Horas De alto rendimiento Un Asus Rogali La verdad Es que ya empieza A rozar Las dos Horas O hora y media Si lo sabes Configurar bien Pero bueno La verdad Es que eso No se lo podría Permitir Microsoft Ni a nivel De usuario Que sería complicado Si no eres Un early adopter Como somos nosotros Con estos dispositivos Porque básicamente Es eso O nada O directamente Se podría pegar Un planchazo Bastante grande Por lo tanto Tendrían que utilizar Batería bastante grande Y eso parece Algo imposible Bueno Tienes que pensar Una cosa Que ARM A día de hoy Tiene como ese Misticismo De que tiene Una buena Gestión energética Y que podría ahorrar Bastante batería Cosa que a día de hoy Todavía no lo hemos llegado A ver del todo Claro Con ejemplos De Tengo aquí Un dispositivo X86 Y aquí un dispositivo ARM Y vamos a ejecutar Un juego El mismo juego Eso todavía no lo hemos visto En Windows Eso todavía no lo hemos visto Exactamente así Pero Lo que si te puedo decir Es que ya Incluso En los momentos En los que estamos Máquinas como Este Asus Rogali X Ya vienen Con una batería Que ya está Sobredimensionada O sea Sobredimensionada En realidad no Pero que es bastante grande De 80 vatios Esto que quiere decir Si no estás acostumbrado A este tipo de dispositivo El Asus Rogali normal Tiene 40 vatios Por lo tanto Este dispositivo Tiene el doble De batería Que este Y por lo tanto Te va a dar El doble De tiempo de juego Presumiblemente Por lo que Estamos hablando Que a lo mejor En un periodo De un año Dos años Este Bueno Esta Xbox portátil Podría venir Perfectamente Con una batería De 100 vatios Para podernos Jugar Para podernos Permitir jugar Por ejemplo Con un juego Actual Por ejemplo Un Cyberpunk 2077 Perfectamente Más de 3 horas seguidas Lo cual Es bastante Una locura Otro elemento Que hay que tener en cuenta Es Rafa ¿Qué sería? ¿Un PC? ¿O una consola? Hay una sutil diferencia En una u otra cosa Pero incluso Aunque fuera solamente Un PC También habría Una subdivisión Dentro de ellos mismos Vamos a empezar Por la parte De las implicaciones De un PC Y después pasamos Por la parte De la implicación De una consola Como os he dicho Al principio Si fuera un PC Habría que dividirlo En dos Habría que dividirlo Entre un PC Que fuera como Una Stindex Y ahora explicaré El por qué O un PC Que fuera como Una especie De Asurrogal Y Lenovo Le Jongo ¿Cuál es la diferencia Entre esos dos modelos? Claro Un modelo de PC Como Stindex Que es personalmente El que No digo que vaya a ser El que vaya a ocurrir Sino que a mí Sería el que a mí me gustara Me gustaría Sería un dispositivo El cual Por detrás En este caso Tendría un Windows Completo O prácticamente adaptado Quitando elementos Que a lo mejor No tienen ningún tipo De sentido Para un uso De gaming puro Y así ahorrar costes Y también que fuera Más ligero el sistema Pero básicamente Que cuando tú lo iniciaras Estuviéramos Y tuviéramos La interfaz Primigenia De la propia De la propia Xbox Que tenemos a día de hoy Y por eso lo comparo Con el mundo De Stindex Cuando tú inicias Un Stindex Tú básicamente Tienes la tienda De Steam De forma consolizada Como si fuera Una especie O suerte De Steam Big Picture Pero en realidad Tú te puedes Emotar en el modo Escritorio Y ya hacer lo que quieras No deja de ser Un PC Con un sistema operativo Normal y corriente En Linux Yo sé que tú No estás acostumbrado A sistemas operativos En Linux Pero que sepas Que estoy grabando Este vídeo Hago mis streams Y trabajo completamente Desde un sistema operativo Muy parecido Al de Stindex ¿Vale? Concretamente Yo utilizo Fedora Silverblue Pero bueno Hay otro tipo De distribuciones Etcétera De Linux Que existen En el mercado Eso sería una opción ¿Y por qué digo Que sería la que más me gusta? ¿Y por qué digo Que no es la que yo considero Que puede ser La 100% Que vaya a ocurrir? Pero que sería Bastante lógico ¿Por qué? Primero Porque estarías poniendo En valor El sistema operativo De Microsoft Que es Windows Y seguir dejando claro Que su sistema operativo Es el El todopoderoso Para poder Para que el PC Gaming Sea La Bueno La principal piedra de toque Dentro del mundo Del videojuego ¿No? Cosa que a día de hoy Se está poniendo en duda Con Linux Y sistemas como Steam Deck ¿No? Y la verdad Vuelvo a decir Bastante bastante en duda Está siendo algo Bastante loco Este mundillo Por lo tanto No me extrañaría Dejaría la libertad A el usuario De poder seguir consumiendo Juegos de Steam Juegos de Incluso poder jugar Yo que sé Cualquier cosa ¿No? Un God of War Dentro de su máquina portátil Al fin y al cabo Si está en Steam Y no deja de ser Un PC normal y corriente Perfecto Pero Toda la experiencia Estaría supeditada Y adaptada A su propio ecosistema Que es lo que hace Valve No te obliga A comprar los juegos En Steam La propia Valve Pero te sugiere Te incita Y te deja claro Que va a ser mucho más cómodo Si lo haces de esa forma Yo puedo jugar aquí Juegos de la Epic Game Store De Goh De Ichio Un juego pirata Si me hiciera falta ¿No? Que cosa que no Ni apruebo Ni me gusta Pero bueno Más allá de todo eso Yo puedo aquí jugarlo Pero El propio ecosistema La propia forma De presentártelo todo Te incita que lo compras de Steam Y yo sinceramente Nunca me había vuelto Tan radical De comprar los juegos de Steam Hasta que he tenido La Steam Por simplemente La comodidad La pura comodidad Que tiene hacerlo De esa forma La otra opción La cual no sería una locura Aunque creo que Un desperdicio En el caso de Microsoft Sería el modelo De una Surrogale O Lenovo Legion Go ¿Cuál es el modelo De una Surrogale O Lenovo Legion Go? Pues básicamente Que te da el hardware Te mete Windows Dentro Y te da para adelante Vamos a ver Como posible Es ¿Vale? No deja de ser Microsoft Y son los dueños Del sistema operativo Windows ¿No? Y hacer algún tipo De capa ¿No? Como Armory Create Y tal Pero a nivel Del sistema operativo Pero mucho más ligerito Como hacen ellos ¿No? Yo personalmente Esto casi casi Que lo descarto Porque sería para usuarios Excesivamente avanzados No demasiado prácticos Etcétera Etcétera ¿No? Y la verdad Es que creo que sería Una cagada por su parte Pero bueno Es otra opción Y yo la tengo que dejar Por supuesto Nos quedaría Ya he dicho Las implicaciones de PC Y las dos subvariantes Y lo que nos quedaría Sería la subvariante La variante básica De que fuera una consola Esto es probable Es probable Básicamente Sería posible Hombre La parte de PC También sería bastante clara ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Todos los juegos Prácticamente todos los juegos De Xbox Están saliendo en PC Por lo tanto Está todo ahí Es que no hay mucha historia ¿No? Pero podría hacerse Una subvariante Como una suerte De Xbox Series S portátil Como ya se rumoreó Que era prácticamente Esa Xbox Series S Por diferentes circunstancias Entonces Sí Podría ser interesante Pero creo que sería Todo un desperdicio Para la propia Microsoft De meterse En ligas mayores En intentar Dominar un territorio El cual a día de hoy Pues Solamente está dominado Por la propia Stindex Y que ahora mismo Va en aumento Si ellos consiguieran Bueno Posicionarse Con un buen sistema operativo El cual funcionara en su máquina Pero que también se pudiera aplicar A otras máquinas Como puede ser una Stindex Una Surrogal Y una Lenovo Leon Go Etcétera Etcétera Pues no solamente estarían haciendo Una máquina bastante interesante Sino que estarían Xboxizando Por llamarlo de alguna forma El resto de máquinas Por lo tanto Aunque vendieran Yo que sé Dos millones de máquinas Si consiguen También convencer A un millón De usuarios De Stindex De cambiar el sistema operativo Que estoy seguro Que mucha gente Lo haría O por lo menos haría Un dual boot Y los de Asus Roval En Lenovo Leon Go Irían en masa ¿No? O con eso ¿No? Porque al fin y al cabo No deja de tener un Windows Y es bastante tosco Pues sería yo creo Que la opción más interesante Pero bueno La opción de consola Está ahí Personalmente Es la que menos me emociona Y la que espero Profundamente que no ocurra Aunque Si tuviera que apostar Por alguno de los conceptos Desgraciadamente Iría por ahí Un elemento Que tiene que tener Esta Xbox portátil Y creo que No hay ningún tipo de duda Es que se pueda jugar Todo Lo que puede ofrecer A día de hoy Un Xbox Series S Barra Series X O la máquina Que haya de sobremesa No va a haber Y yo esto En esto podría poner yo La mano en el fuego No va a haber Una diferenciación O una división Por parte de Ningún De ningún De este fabricante Para que se hagan Juegos exclusivos Para ella Sino que los mismos juegos Que se están jugando En la de sobremesa Poderlos seguir jugando En la portátil Yo creo que hasta ahí Está todo lógico La propia Nintendo Se dio cuenta De que dividir Sus esfuerzos Era bastante complicado Y los unificaron Todo en una máquina ¿No? Nintendo Switch Siendo prácticamente El inicio De una de las grandes Revoluciones del mundo Del videojuego A día de hoy Y la propia Sony Que te voy a contar Con PS Vita ¿No? Por lo tanto Lo tengo claro Lo cual Puede boicotear Un poco La posibilidad De que sea Un PC De mano Aunque siga El mismo modelo Del concepto De Tinder Porque claro Aquí ya A lo mejor Ya no podríamos Jugar una serie De juegos De manera nativa Como pueden ser Pues yo que sé Un juego que no saliera En PC Y que solo estuviera En Xbox Series En Xbox 360 Por ejemplo Del pasado Para seguir Con su retrocompatibilidad Ya sabéis que Xbox le da Muchísima importancia A la retrocompatibilidad Creo que El segundo Fable Por poneros un ejemplo El tercer Fable No está Para PC De ninguna de las formas Lo cual Me puede llevar A mí A pensar En otra posibilidad Y es que Hayan conseguido Hacer una especie De conversión De manera Suprema De todo el catálogo De Xbox De todas las Xbox De Xbox Series De Xbox 1 De Xbox 360 De Xbox One Y de Xbox Series A medida que vamos Evolucionando al futuro Pues ya hay versiones De PC de los juegos Por lo tanto No hay problema Pero a medida que Vayamos yendo para atrás Muchas veces No hay versiones de PC Por lo tanto No sería descabellado Que Microsoft Hubiera hecho Algún tipo de emulador O de capa de compatibilidad O lo que sea Para poder jugar Esos juegos en Windows ¿Y por qué digo Que no sería para nada Descabellado? Porque son los dueños Del sistema operativo De la Xbox Original De 360 De la One Y de la de Series X Y Series S A día de hoy Y son también dueños Del propio sistema operativo De Windows Por lo tanto Te digo Aquí Más problemas veo A nivel legal O a nivel de licencia Que otra cosa Pero creo que Si hubiera una empresa Que pudiera solventar Todos estos problemas Sería la propia Microsoft Bueno Rafa ¿Y cuánto costaría Esta máquina? Vamos a ver Esto es complicado Este precio Yo sé más o menos Los precios A los que Yo pondría incluso La mano en el fuego Del tipo de precio Que va a tener Cada máquina Así te lo digo De claro Y creo que en esto Vaya a ser bastante contundente Pero hay que tener en cuenta Que no podemos pensar En que cualquier máquina Y cualquier casuística Vaya a costar lo mismo Por ejemplo En el caso de que fuera Una consola Completamente cerrada Como si fuera Como si fuera una Vuelvo a decir Como si fuera Una Xbox Series X O S Ahí yo sí que tendría Claro Un precio Bastante estándar Y sería Un precio De 400 Entre 400 Y 500 euros Creo que podrían Adaptarse perfectamente A ese precio Incluso poner 450 euros Y impuestos incluidos Estoy hablando aquí En España Día de salida Y no me parecería Algo raro ¿Por qué pongo Un precio tan ajustado Para una máquina Que como mínimo Te va a venir Con 256 gigas De almacenamiento Y que te va a venir Con 16 gigas De RAM O incluso 24 En fin Ahí habría que verlo Pero ¿Por qué pongo Un precio tan ajustado Para una máquina Con todas estas características? Porque si es una consola Sistema operativo cerrado Todo cerrado Como es una Xbox Series X Pues básicamente Entiendo que van a querer Ir por Bueno Por el modelo Después de recuperar Por el tema de las compras Por el tema de accesorios Etcétera, etcétera Como es el modelo Más tradicional de consola Ahora bien Podemos tener Otro modelo Que sería Un modelo intermedio Entre consola Y PC Normal y corriente Que sería El modelo Que yo siempre llamo El modelo Stindex Un modelo que Aunque sigue Los estándares De una consola Te incitan a que compres Cosas en su tienda Etcétera, etcétera Te invitan a hacerlo De esa forma Pero no te obligan En ese caso Yo sí que creo Que si apostaran Por ese mismo territorio Apostarían también Por un precio Muy muy parecido Entre 400 y 500 euros Impuestos incluidos Aquí en España Por lo tanto Unos 400 o 450 euros No me parecería Algo tan poco descabellado Por lo tanto El modelo consola Como el modelo Este extraño Que tiene Stindex Pues yo creo Que se quedaría En esos territorios Más allá de que Hubiera versiones Mucho más caras Con más almacenamiento Etcétera, etcétera Lo típico Pero el que sí que creo Que se podría ir Bastante de madre Y que sería Un concepto No digo que fracasado Pero que sí que iría A muchísima menos gente Aunque a saber Porque este mercado Está despegando Un montón Y yo personalmente Creo que Asus Rogali Las cuales no son Precisamente baratas De descuento Un Asus Rogali Te la puedes encontrar Por 650 euros Y te estás dando Un cartón en los dientes Aquí en el reino de España Pero básicamente Si siguen El modelo De un Windows Así abierto Completamente Sin nada a pelo Como puede ser Un Asus Rogali Y Lenovo Leon Go Pues sí que Estaría preparando El bolsillo Porque sí que iría Por encima De los 600 euros Aunque tampoco creo Que llegaran A superar Los 800 Se quedarían Entre 600 700 euros Más o menos No creo que se atrevieran A superar Esa barrera de precio De todas maneras Ese modelo Casi casi que lo descarto Y yo en lo personal Creo que estaría Entre consola O ese modelo intermedio Como puede ser El caso de Stindex Llegados a este momento Voy a hacer una conclusión Diciéndote Cómo creo que va a ser La máquina portátil De Xbox Tiempos Fecha Todo Aquí lo voy a decir Como una especie De Nostradamus Pero básicamente Porque creo que hay Suficientes indicios Como para poder Saber Lo que hay detrás De todo esto Ya sea Intuyendo lo que sea Este vídeo Lo retomaré Lo voy a guardar Y lo veremos Cuando se anuncie Esta máquina Que está más que claro Por esa entrevista Y por toda la información Que hay al respecto Que va a salir ¿No? Personalmente Creo que va a ser Una consola O bueno Va a ser una máquina portátil Que va a ser O consola O modelo Híbrido De Stindex Mi mente Me dice Que va a ser Consola ¿Vale? O sea Cerrado Completamente Con un equipo Mi corazón Por llamarlo O mis esperanzas Me dicen Que va a ser Un sistema operativo En base Windows El cual va a invitarte A utilizar Todos sus ecosistemas Como puede ser Stindex ¿No? Y que ese sistema operativo Se va a liberar Para poderlo aplicar A otro tipo de hardware Si yo tuviera que apostar Creo que me iría Por esa segunda fase Porque coordinaría Muchísimo más Con algunas declaraciones De Phil Spencer Y de otros miembros De Microsoft De la división de videojuegos Los cuales han dicho Que quieren que Otro fabricante Estar abierto A que otros fabricantes Fabriquen su propio hardware Etcétera Por lo tanto Tendría bastante lógica Que fuera ese Model de intermedio ¿Vale? Eso lo primero Precio Entre 400 y 500 euros Lo tengo más que claro Chip Snapdragon Lo tengo también Bastante bastante claro Por supuesto No es el Snapdragon X Elite Que estamos viendo ahora Pero algún tipo de chip Personalizado Y modificado El cual esté pensado Específicamente para él Y que esté Por ejemplo Poniendo más énfasis En la parte gráfica Que en la parte de la CPU Que muchas veces En estas máquinas Pues sobra por todos Los lados ¿No? Por lo tanto Yo creo que iríamos Por un Snapdragon De este tipo El cual ha iniciado Con el Snapdragon X Elite O con el Snapdragon X Plus ¿No? Y después La batería Yo creo que tendríamos Una batería De entre 80 y 100 Watt Hora A día de hoy Siguiendo un diseño No creo que demasiado Diferencial De lo que podría ser Un Asurrogali A día de hoy Esa es mi apuesta Esa es mi apuesta Y personalmente ¿Para cuándo Creo que lo podríamos ver? Pues creo que Coordinando con la siguiente Generación de consolas Estaba rumoreando Que la siguiente Generación de consolas De Xbox Podría entrar dentro De la generación Del año 2025 2026 Coordinaría perfectamente Con la nueva generación De Hangel PC De la propia Steam Deck Por lo tanto Entraría a rivalizar Con ellos mismos Y no me extrañaría En un giro loco De los acontecimientos Que la próxima Máquina De la propia Microsoft Solo sea portátil Pero Pero Siga un modelo Muy parecido Al que ha seguido Con Series S Y Series X Que quiero decir Que tú te compres La máquina portátil Y la máquina portátil Sea como una especie De máquina Low Bueno Con gráficos low Por llamarlo de alguna forma Pero que sea Completamente portátil Pero también híbrida Pero que si compras Su dock Un dock Que venga Con una gráfica externa Que a lo mejor Te puede costar 200 o 300 euros más Pues básicamente Tengas Lo mejor De lo mejor De una pedazo De máquina De sobremesa Ya sobredimensionada Cosas que ya hemos visto Que ocurre En máquinas como por ejemplo Asus Rogali Que le puedes comprar Su propia gráfica externa O las millones de gráficas externas Que existen Por USB Tipo C4 Que podemos enganchar A día de hoy En las principales máquinas Que están saliendo En el mercado Por lo tanto Yo iría por esa apuesta Esa doble Ese doble juego Esa máquina más barata Que sería la máquina portátil Y que no tendría Tantos gráficos Pero que podría ejecutar Todos los juegos Pero que cuando la pones En su dock De sobremesa Pues tenemos ahí Una bestia parda ¿No? Esa es mi opinión Esa creo que va a ser Mi apuesta Y nada Aquí la voy a inmortalizar Dentro de este vídeo Y ya lo veremos Cuando se anuncie ¿No? A ver cuánto he metido la pata ¿No? Aunque de verdad Que he estado haciendo triples A 10 metros De la canasta Así que si acierto Vamos Me tienen que poner un altar Señores Espero que os haya gustado el vídeo Me decís vosotros Vuestras predicciones En comentarios Y nos vemos En otro Chao